¿A quién estás esperando hoy? Y al indio Y con amor Hubo amor en esa mirada, estás enamorada del indio No, no Pero es una de las cosas más lindas, a uno le gusta el folclore y eso no es una de las cosas También me gusta el nuestro, Carlos Velázquez ¿Cómo estás pasando la tarde? Hermoso ¿Qué dijiste? Yo agarro a mis amigas y me vengo a pasar la bomba Sí, a escuchar lindas músicas, a ver grupos espectaculares, folclore en general Pero me encanta esto, está muy bien organizado Espectacular, seguimos anoche con galleguillo, alucinante ¿Mucha harina? Mucha Cinco kilos ¿Verdad que increíble los artistas? Tener una fiesta gratuita con la situación como está, todo es increíble ¿A quién estás esperando vos? A Ráfaga Ráfaga, falta un ratito todavía pero... Bueno Lo que viene está bueno Sí, sí, obvio, todo ¿De dónde somos? Santa Fe En Nogoyá De Nogoyá De Nogoyá, somos Del interior de la provincia de Entre Ríos Rosa ¿De dónde vienen, Rosa? De acá de Paraná ¿A quién venís a ver? A Ráfaga ¿A quién esperás esta noche? Ráfaga Ajá, otra rafaguera De General Campos ¿Qué te parece la fiesta del mate? Lindo, lindo ¿Esperan para la noche? Los príncipes que son los de acá de la ciudad Muy bien, los príncipes que son bien nuestros ¿A quién vinieron a ver? A Ráfaga ¿A Ráfaga? Y a los príncipes ¿Algún pasito ya formado? Sí, el del canguro ¿Y vos te animás a hacer melón o no? Obvio Obvio, a ver, dale Es así A ver, ¿cómo es? ¿Es así? ¿Las manos acá? Sí ¿Acá? ¿Las manos acá? ¡Cangulo! Ahí está Metiendo mano Oye, que es un... Estamos acá en la tribuna Porque acá está la fiesta, señores y señoras Increíble, vale cuatro Acá cantaban, palmas Yo te veía... Dale palma, dale palma Te cantaste todos los temas ¿Te gustaba el ecuatro? Sí ¿A quién viniste a ver en particular hoy? Hoy a todos ¿Algún grupo en particular que hayas venido a ver? Bueno, a mí me gusta la clínica Ah Venga, pero Ráfaga Y bueno Tenías cara de fiestera, yo te vi Gente, vamos a hacer la ola ¿Se enganchan? Como la cancha ¿Hacemos la ola? ¿Se enganchan? Vamos ¡Arriba! ¡La ola! ¡A ver esa ola! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡A ver esa ola! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que no se corte, que no se corte! ¡Uh! ¡Acá sí! ¡La ola, la ola! ¡Vamos, la ola! ¡La ola, la ola! ¡Está volviendo la ola, arriba! ¡Eh! ¡Hicimos la ola, gente! ¿Tres noches? Las tres noches ¿De Paraná? Sí, de acá de Paraná, de Barrio Gazano ¿Qué queremos ver? A Los Lirios A Los Lirios, acá ¿Todos Paraná? ¿Vos también? A Ráfaga Una noche increíble hoy, ¿no? Sí, la mejor en el clima, la mejor Se trajeron matecitos Sí, ya los tomamos todos, así que ¿Quién se va mejor? Él ¿Quién me diste a ver vos? A Ráfaga Y la programación en general, está muy buena la programación Además de ser gratis, recibe a todo el país y muy bien ¿Lirios? ¡Los Lirios! ¿De dónde son ustedes? De acá, de acá de Paraná ¿Por qué te gusta la onda de Los Lirios? Cuéntame Y más que otro ¿Más que Ráfaga? Ah, me gusta Ráfaga también Pero como que Los Lirios también Tienen su ritmo A Ráfaga Ráfaga ¿Vos? A Ráfaga Está bien ¿De dónde son? ¿De Paraná? Santa Fe Nosotros estamos pegando a Ráfaga A Ráfaga, está bien Muy lindo, muy lindo La verdad que es muy copado todo Bueno Una noche increíble Increíble Llena Creo que colma todas las expectativas del espectáculo Más público que nunca Bueno Noche vinimos y no había tanta gente como hoy Hermos Vinimos por los príncipes que son nuestros Que somos amigos Y también a ver el espectáculo en general Soy de Nogoyá, pero en Trolliana Ay, no me digas ¿Qué anda haciendo? ¿Se vino a la fiesta? Siempre hemos venido ¿Se vino específicamente para la fiesta? Siempre vengo a la fiesta ¿Qué tal el espectáculo? ¿Cómo le ha pasado? Hermoso, hermoso, hermoso Lo que le gusta a Gallejo A ver, para acá Ahora mientras los esperamos Que salgan ¿Quién serán esos muchachos tan queridos pero borrachos? ¿Qué hacés con eso? Y bueno, soy celíaca Entonces no puedo poner harina Y pongo espuma Muy buena alternativa ¿Sos fan número uno? Obvio, obvio, obvio Obvio ¿Conática de Caligari? Sí Me encantan Le hice escuchar a mi hijo de 18 años A toda mi familia le hago escuchar Caligari Me encanta La primera vez que lo podemos ver Porque no vienen para nada Vienen muy poco Así que la verdad que es la primera vez que lo podemos ver Y es un show para disfrutar